Un tiempo que se propone hacernos cada vez peores Un planeta donde flores ya no nacerán Donde cada paso hermano nuestros pies lastimarán Sin oxígeno el carbono no se puede respirar O elegimos uno de ellos o el humano morirá Como mueren las especies en las alas de sus bosques Gritarán y gritaremos cuando ya no hallemos frenos Y resulte nuestro avance un gran veneno Construyamos algo bueno Mire usted no se equivoque, no espere que a usted le toque vivir tanta cosa hermano Demostremos el amor que como humano profesamos Cuidemos lo que nos dieron, pensar menos en dinero Salvar a este mundo entero Acabamos con la casa y nos sentimos placenteros Y guardamos la esperanza en la NASA y el dinero Salvar esto es lo que quiero a la tierra Me refiero con amor y con esmero He sentido que me muero, arrancame de primero Sentir esto ya no quiero, destruimos más y más Todo se derrumba amigo al sonido de un compás Te solo costa de un cash, cash, cash si quieres más Mi tierra llorando está, ignoramos a papá Luchamos contra mamá y la queremos desangrar Puede que resista un poco pero siempre no lo hará Pues nada es eterno amigo y nuestro imperio caerá Porque si el deodo hubiese hablado Gritaría ser humano desalmado Pues los dioses han mostrado ser un poco descuidados Con lo que el padre ha dejado El ozono está dañado y los impuestos que han pagado Los daños no han reparado, en estado congelado La evolución ha quedado, los recuerdos del pasado De los bosques forestados Que nada se deteriore como se ha deteriorado Cuantas lágrimas brotaron de esta tierra en embarazo Como un adolescente que maldice su fracaso Pero lucha paso a paso con el don de continuar Porque aún se encuentra joven, tiene mucho para dar Pero tiene un cáncer dentro que la come más y más En sentido figurado no queremos despertar Infectamos cada agua que tocamos al pasar Esta es mi naturaleza y no soy diferente a ella Trátala como un diamante que destella en la pobreza Olvídate de los dogmas y verás que el ser empieza Alcancemos la grandeza Espíritu, naturaleza, ven acá Limpia ya sus corazones para que puedan mirar Porque si ellos no lo miran esto no funcionará Dime quien nos salvará Cuando agua no haya más Espíritu, naturaleza ya no quiere amamantar Y del maná que da su pecho ya no puedes derrochar Porque si el todo hubiese hablado Gritaría ser humano desalmado Army, rap, centro integral xenofilia Amor a la diferencia, despertando conciencia Si Limited Music Gilin